Y conmigo, te duro ya, recalmado, si miras y miras, y miras, y miras Y al final, solo te necesitas, y al final, te burras, y miras Y al final, solo te necesitas, y miras Mi cariño, no ve a las dos, porque me quiere llegar a tocar aquí en mis ojos, en mi soledad. Mi cariño, no ve a las dos, porque me quiere llegar a tocar aquí en mi soledad. Mi cariño, no ve a las dos, porque me quiere llegar a tocar aquí en mi soledad. Mi cariño, no ve a las dos, porque me quiere llegar a tocar aquí en mi soledad. Mi cariño, no ve a las dos, porque me quiere llegar a tocar aquí en mi soledad. Mi cariño, no ve a las dos.